¡Buenas tardes para todos! ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos en vivo en Esta Bocas Mía. Vamos a estar tratando un par de temas. Hoy uno remite a las últimas encuestas y hacer un análisis de lo que es la fotografía preelectoral al momento. Pero antes, un nuevo juicio al Estado. El Estado va a ser demandado por una familia, la familia de quien sirviera a la patria en una misión de paz en el Congo. Su nombre es Marcelo Peña, de hecho forma parte de una familia que tradicionalmente servía en las fuerzas del ejército. En el contexto justamente de esta misión de paz, es que encuentra la muerte, Marcelo. ¿Por qué? Porque se enferma de malaria. Hoy se está demandando al Ministerio de Defensa por esta muerte, por una suma muy importante. Pero la historia de por qué se llega a esta instancia también tiene o merece ser analizada. Tenemos un móvil en vivo en este momento. Está Tania Melgar junto con Nicolás Pereira, que es abogado de la familia de Marcelo Peña. Buenas tardes para los dos. Hola Victoria, buenas tardes. Así es, esta era la tercera vez que Marcelo estaba en una misión en el Congo. Algún dato previo a conversar con el doctor Pereira, es que un reporte del año 2015 de la Organización Mundial de la Salud habla de que el Congo es el segundo país del mundo que presenta una epidemia mundial de malaria y que además el 40% de las consultas médicas en el Congo son por sospechas justamente de esta enfermedad que la transmite un mosquito. Vamos a estar conversando con Pereira sobre los detalles. Peña, Marcelo, fue varias veces a consultas con los médicos dentro del contingente allí en el Congo y lo que rompe la vista quizás para nosotros que no somos médicos, que capaz que uno se pregunta, ¿cómo no se hizo un test con una incidencia tan grande de la enfermedad en estos primeros días? La primera vez que el consulta al médico fue el día 19 de diciembre de 2015 y recién el 22 me corrigirá el doctor, pero más o menos en esa fecha, luego de algunos medicamentos que le dieron por otras dolencias, Marcelo presentaba fiebre, malestar general, vómitos, dolor lumbar, y bueno, después de ser tratado con analgésicos, algunos medicamentos para los vómitos, luego se le recetaron antibióticos pensando que era una infección hasta que bueno, termina al quinto día recién diagnosticándosele malaria que le produjo una insuficiencia renal. Más o menos al resumen, doctor, ¿cómo puede ser que quizás, cómo se explica que no hayan realizado un test un poco más temprano en el tiempo? Bueno, ese es el kit de la cuestión de nuestra demanda. Acá quedó una familia sin padre, quedaron cinco hijos sin su padre, como ya dije, una viuda, los padres de Marcelo sin su hijo, y los hermanos sin hermano también. Tú me decías, ¿cómo lo explicamos? Y bueno, lo explicamos por un error de diagnóstico. Acá pasó una tragedia, una tragedia que se podía haber evitado. Como tú te referías al informe de la OMS, y tenemos que el 40% de las consultas en el Congo son por malaria. Por otro lado, tenemos que a todos, todo el personal que va hacia las misiones, sean soldados, sean técnicos, en este caso, como un médico que había ido y que fue el que lo atendió a Marcelo, están capacitados en base a un manual que se les entrega, y el cual tiene, bueno, el cual obviamente que menciona que la malaria es la principal causa de muerte en el Congo, y bueno, y obviamente todas las formas de prevención que tienen que sufrir los soldados. Acá hubo una consulta el 19 de diciembre de 2015, en la cual Marcelo ya tenía síntomas febriles, y bueno, este tipo de tests están disponibles para el personal médico de la misión, y se tenía que haber hecho de inmediato. Lo primero que hay que hacer es ese test, y se demoró cuatro días, y con eso, lamentablemente, cuando la malaria no se trata de inmediato, el resultado es mortal. Luego de esto, ustedes también hicieron solicitar una asistencia aquí, información a una infectóloga, para poder hacer, poder interiorizarse más de la enfermedad malaria, que en realidad no hay vacuna preventiva, como quizás sí pueda haber para la fiebre amarilla, o algún tipo de otra enfermedad transmitida por este mosquito. Sí, no existe. Bueno, el proceso que hizo la familia para tomar la decisión final fue bastante complejo, o sea, primero, quisieron saber, saber con verdad, sobre lo que pasó, para eso, hicimos una media preparatoria, preparatoria en el Poder Judicial, en el juzgado de lo contencioso administrativo de tercer turno, que es donde se nuclean todas las demandas contra el Estado, perdón, de cuarto turno, y el juez ordenó al Ministerio de Defensa que aportara toda la información. Una vez que eso nos aportó la historia clínica, todo lo que se llama el informe de actuación de todos los médicos, allí, se nos informó, bueno, la verdad de lo que pasó. Una cosa que nos llamó muchísimo la atención era que queríamos saber bien cuál era la preparación del personal médico que estaba desplegado allí. Y, bueno, hicimos de vuelta la... pedimos la orden de vuelta y saltó, nos dimos, tomamos conocimiento de que era un médico muy joven, con apenas dos años de recibido, y bueno, y eso para nosotros, digo, en el marco fáctico en el que se plantea la demanda, sin duda, se trata de una... de un error en el diagnóstico que, bueno, es producto de un... vamos a decir, es un dictamen de un médico que no estaba del... sobre... no estaba del todo preparado para eso. La responsabilidad del Estado, entonces, en esto, ¿cómo lo podríamos definir? ¿Un mal funcionamiento? ¿Un funcionamiento tardío? Sí, la Constitución establece en los artículos 24 y 25 lo que... los parámetros para declarar la responsabilidad del Estado, pero... la responsabilidad moderna va por otros caminos también. la Constitución nos habla de falta de servicio, que el servicio funcionó mal, que funcionó tardíamente, hablando obviamente y claramente sobre los servicios clásicos de... vamos a decir, de la concepción del Estado moderno. pero... por eso mismo, los doctrinos de la responsabilidad moderna ya hablan de otros aspectos que tenemos que probar, por ejemplo, tenemos que probar que el Estado actuó mal, que cometió un ilícito, en este caso, hay un dependiente del Estado que habría cometido un error, y ese error, bueno, es lo que constituye el hecho ilícito. Después tenemos que probar el nexo causal, que es la influencia de ese hecho con el daño que se le causa a las víctimas por el accionario del Estado, que en este caso son los familiares que son mis representados. Victoria, te escucha el doctor Pereiro. Bien, buenas tardes. ¿Por qué se demora, perdón, tanto tiempo en iniciar la judicialización, digamos, del caso? Pasaron tres años ya, ¿no? Sí, en realidad el caso está judicializado desde 2016, lo que pasa que se inició con una media preparatoria para obtener la información que no se tuvo al principio. Además, también, la familia, como yo le decía, la familia le costó muchísimo tomar esta decisión de demandar al Estado, nada menos que al Ministerio de Defensa y al Ejército, precisamente por la tradición familiar. Exactamente, precisamente por la tradición familiar que tiene esta familia con tres generaciones de soldados que se han desplegado en las misiones. Inclusive, una de las hijas de Marcelo estaba tomando en cuenta enrolarse en el Ejército. Pero, bueno, luego tuvimos el asesoramiento de una experta en el tema que es la doctora Zayda Arteta y le comentamos que redactara un informe en el cual sus conclusiones coincidían con lo que nosotros planteamos en la demanda. Independientemente de eso, el juez no es un experto ni en medicina ni en este tipo de enfermedades infecciosas, por lo cual, en el ámbito de este juicio se va a tener que designar un perito experto que va a tener que dictaminar cuál fue el apartamiento a lo que se llama la Lex Artis, que es la culpa médica. Es el estándar médico de un médico común, o sea, ni muy experto ni tampoco muy malo. y bueno, en base a eso es que se tiene que ver si el estándar fue violado o no. Bien. ¿Cómo se vincula esta causa iniciada contra el Estado, en concreto contra el Ministerio de Defensa, con los reclamos también de pagos a destiempo y no sé si siquiera si fueron pagos al fin, los compromisos que había asumido que se asumen por ley para el caso de la viuda y los hijos de Marcelo? Sí, hay una indemnización pero que no, por lo que tenemos entendido, no corre por parte del Estado sino que es a través de las Naciones Unidas pero, bueno, te soy sincero, no manejo esa información. Ah, bien. Exacto, porque justamente la información de prensa da cuenta que en paralelo tenían una cuenta pendiente para con la familia Peña por otras vías justamente por indemnizaciones y pensiones que no parecían terminar de pagarse. Bueno, quería simplemente saber si estaban vinculadas las cosas. Bien, yo le agradezco muchísimo. ¿Cómo son los tiempos que siguen más o menos este tipo de casos? Bueno, lamentablemente los tiempos de la justicia no son los que a uno le gustaría, pero ahora el Ministerio de Defensa tiene 30 días para contestar la demanda, luego de eso está la audiencia preliminar, que es una audiencia formal donde se delinea lo que es el aspecto posterior del juicio, qué pruebas entran, qué pruebas no entran, la designación de los peritos, todos aspectos formales que tenemos que coordinar con el juez. Yo imagino que usted anticipa... Y bueno, más o menos sería... Sí, perdón. No, digo, imagino que usted anticipa siempre la argumentación de la contraparte, ¿no? Entonces, cuando se plantee, bueno, es un soldado que murió en el ejercicio de su deber, no caben reclamos, o que no hay certeza de que en realidad el diagnóstico el primer día en vez del cuarto día hubiere cambiado el desenlace, están preparados para enfrentar ese tipo de posturas. Sí, sí, eso, digo, son... El Estado tiene todo el derecho de defenderse y seguramente parte de la argumentación venga por ese lado. Nosotros, digo, esos son aspectos también que tiene que probar el perito, o sea, son aspectos del objeto pericial que tiene que cumplir. Bien, pero en principio por lo que han recabado por especialistas, el diagnóstico precoz cambia significativamente el resultado una vez que se diagnostica malaria, el tratamiento rápido y pronto. Claro, claro, sí, los especialistas coinciden en que si esta, sí, no es lo mismo, es un, aparentemente, digo yo, es un parásito que se empieza digamos a adueñar de las células del cuerpo y inclusive toma los huesos, es una muerte muy dolorosa y bueno, este, o sea, si no se lo trata de inmediato, la, la, o sea, la suerte del que lo tiene está sellada. Muchísimas gracias, doctor, por este tiempo, muchas gracias, Tania. Gracias a ustedes. Gracias, Victoria. Bien. ¿Qué piensan ustedes más allá de, bueno, sin tener el conocimiento técnico específico de lo que es la enfermedad, este, sí saber que es una de las amenazas mayores en el Congo, pero tenemos estos datos también que hacen mucho ruido, ¿no? Que no se haya hecho el test el día uno, que se haya demorado. De todas maneras, esto es al Ministerio de Defensa, es a un médico, es a un funcionario que habría que hacerle una demanda, ¿cómo se, cómo les parece que deberían manejarse y cómo es que se manejan en estos casos? Yo creo que se avecina a un pleito judicial bastante largo y bastante complejo, porque, conjuntamente con la explicación que daba el doctor Pereira sobre, bueno, la actuación que tuvo el médico del ejército en esta emergencia, yo tengo entendido porque he hablado con personas que han, han sido miles los soldados uruguayos, soldados, y oficiales y soldados, este, subordinados a ellos, que han cumplido misiones de paz en esa zona donde la malaria es muy frecuente, y lo que me decían es que todos los que van a hacer ese tipo de misiones son eleccionados para ingerir en forma diaria, en forma diaria, un medicamento que creo que se llama Alarium, que actúa también como preventivo. Sí, la famosa profilaxis frente a estas enfermedades. Pero, ¿qué pasa? Eso es responsabilidad, digamos, de cada uno de los soldados y oficiales que van a cumplir la misión. El tema que tiene, según me han dicho, esa medicación es que por determinado lapso es incompatible con la ingesta de alcohol de una cerveza, por ejemplo. Pero es responsabilidad de la persona que va a hacer la misión de paz tomar ese medicamento como parte de la prevención. Entonces, por eso digo que va a haber un juicio largo y complejo, porque seguramente, además de los descargos que seguramente hará el Ministerio de Defensa en base a, bueno, a la respuesta que dio, si fue oportuna o no. Sí, pero, aún cuando hubiera habido, porque tampoco lo sabemos, alguna falta, una omisión o falta de responsabilidad por parte de Peña, el dato de que el test no se lo hicieron en el día 1 y se lo hicieron en el día 4, no se puede contrarrestar con nada. No digo que una cosa contrarreste la otra, digo que en Derecho se llama la concausa, o sea, hay causas que no solamente son atribuibles, ¿verdad? Digamos, a la persona que sufre el daño, en este caso, además, irreparable, sino que también pueden haber otras causas que pueden haber ayudado a ese desenlace. No lo estoy afirmando, simplemente estoy poniendo un elemento arriba de la mesa que no estuvo presente. ¿Cuándo las cosas dejan de ser una desgracia y pasan a ser algo evitable? ¿Qué es el click que de alguna manera no tiene que hacer entender? Y cuando por más pastilla que se tome y por más test a tiempo que se haga, también resulta inevitable. O sea, eso es imposible saberlo. Simplemente quise aportar este elemento porque no estuvo presente en la entrevista y yo creo que va a ser tema de debate a nivel del juzgado. Bien, Alfredo. Sí, el tema de la mala praxis o no sé si fue un caso de esos o los problemas de salud son constantes en todos los lugares del mundo todo el tiempo. Muchos pacientes acá en Uruguay se internan por X enfermedad y se agarra una infección hospitalaria y se les complica. Hay un montón de casuísticas que es muy difícil de definir. Me parece que a mí lo que me da pena en primera instancia es que se haya muerto una persona por una enfermedad que se puede prevenir o por lo menos se puede tratar. Tratable, claro. Tratable, ¿no? Es decir, a mí me lleva a lo otro que me parece que es el tema de fondo. Esta gente que va, los soldados que van a las misiones de paz va por necesidades económicas. Estamos hoy mandando miles de soldados uruguayos que en definitiva van porque les reportan ingresos que no logran en su trabajo común acá en Uruguay y de esa manera tratan de solucionar su preocupación económico. Y a mí este tipo de situaciones me pone en cuestión otra vez. Es decir, ¿es lógico seguir mandando soldados por un tema económico? Porque en realidad nadie va por una causa altruista, ahí van por plata. Y yo creo que es un tema que tenemos que ver cómo sociedad si realmente es lógico o no seguir mandando soldados al extranjero con riesgos de vida como en este caso. ¿vera? Yo me sumo a eso y me parece interesante que sea justamente Alfredo quien ponga el tema sobre la mesa porque este ha sido un tema controversial dentro del propio Frente Amplio con una postura histórica que luego que asumen el gobierno gira esa postura por lo que él mismo dice. Acá estamos hablando de millones de dólares que ingresan al ejército uruguayo que permiten cambiar algún artefacto comprar algún artefacto nuevo y demás. Ya que estamos hablando de dinero porque yo coincido que estamos hablando de dinero me parece bastante irrisorio que a una viuda de alguien que se va en misión la pensión que le toque sea de unos 20 mil pesos como se estaba hablando. Más allá de que yo tengo entendido y el abogado también lo manifestaba de que hay un seguro de Naciones Unidas para determinados casos no sé si se aplicará para este caso concreto porque habrá que probar entonces la mala praxis o demás o ver qué criterio toma Naciones Unidas. Tal vez tengamos que pensar en otro tipo de indemnización que no habilite un juicio cada vez sino por lo menos una pensión que permita una vida más digna porque 20 mil pesos para una persona que queda sola con 5 hijos y un nieto es nada. Entonces evidentemente que eso desencadena una serie de casos judiciales. ¿Cuánto le toca a la vida de un policía muerto en servicio? Bueno, pero aquí tenemos un ingreso Naciones Unidas paga por este servicio Uruguay elige poner en riesgo a estas personas los envía a situaciones distintas que las que se están viviendo en Uruguay son voluntarios Sí, sí, son voluntarios yo estoy hablando de que, bueno tenemos que poner sobre la mesa si estas personas van para hacerse la casita para poder comprarse algo y tener cierta seguridad para toda su familia ¿qué les vamos a dejar cuando les tenemos que avisar cuatro días después de que se murieron que se murieron por X razón? No los estamos mandando a cualquier sitio. A ver Miguel. Te acuesto no para comprarse la casita muchas veces para comprarse el terreno para después poder ir de vuelta y traer dinero para hacerse la casita Yo estuve en el Congo yo conviví muchos días con soldados uruguayos es verdaderamente un sacrificio lo que hacen las tropas de nuestro país en ese lugar esa pastilla la profilaxis que toman nosotros los periodistas que fuimos por ejemplo la tomábamos delante del médico el médico comprobaba que nosotros tomáramos la pastilla creo que en alguna medida también algunos soldados lo hacían delante del médico habrá que ver la investigación tendrá que determinar si el soldado la tomó o no la tomó ahora lo que sí me resulta muy llamativo es porque yo estuve ahí en ese lugar que cuando te sentís mal que cuando te mareás o cuando tenés algún malestar lo primero lo primero que ojo con la malaria y lo primero que se hace es el test para saber si en definitiva podés estar infectado o no llama la atención llama poderosamente la atención que haya pasado cuatro días y que no se le haya realizado el test yo tengo también entendido que hay un par de videos que grabó el soldado y que envió a la familia donde explicaba un poco en qué situación estaba y esos videos en definitiva también podrían mostrar alguna que otra irregularidad ¿comprometerían más al médico del caso? no, pero por ejemplo yo tengo entendido que en uno de los videos él dice que estaba muy dolorido y que todavía no le habían hecho el test de la malaria y que había pedido y que habían dicho que en las próximas horas se lo iban a hacer yo creo que esos videos también se lo presentaron a la justicia pero en definitiva el tema está donde tiene que estar en la justicia que tendrá que dirimir ahora si hay responsabilidad o no del estado ¿cómo funciona el tema de la salud y el ejercicio del trabajo que tienen que hacer? porque pareciera muy claro en el caso de que efectivamente haya se constate el error médico la negligencia o mala praxis no sé en qué capítulo o categoría pueda caber pero que no manda hacer el test a tiempo ¿cómo se compara eso cuando un capitán da una orden poco inteligente y se le terminan muriendo varios de sus soldados? lo hablamos al regreso de la pausa ¿sí? ya venimos a la vez a la vez a la vez a la vez a la vez